traje también así estas otras macetas así para este sedum acá en que la quise traer para comer así de color amarillo con blanco pensé en este sedum que iba a quedar súper súper lindo por acá así que lo quise traer para ver más o menos como como se veía la tienda y después también traje otra maceta acá que no sabía qué planta iba a poner en esta pero miren te viene bien bonito con esta mariquita acá colgando así que este también la quise traer para ver qué planta inventábamos poner por acá en estas lindas macetas así que me gustaron mucho traerlas así que quería compartir con todos ustedes también por aquí hola hola familia bienvenidos un día más césar te saluda y su invernadero acá desde el estado de michigan en eeuu un saludito para todos estén donde estén esperando que estén teniendo un excelente día feliz sábado para todos pues yo por acá reportando me una vez más gracias a todos por estar ahí pendiente gracias por sus mensajes gracias por estar interactuando conmigo preguntándome qué ha pasado así que el día de hoy creemos un videíto por aquí un día más a enseñarles más o menos como van siempre las plantas acá en mi invernadero y en mi jardín hemos estado allí un poco a tarea atareados haciendo corriendo de un lado para otro pero aquí estamos tratando de sacar un tiempo para poderles hacer un vídeo nuevo y gracias a todos los que éste han estado por allí explorando el canal ya que en uno de mis últimos vídeos les dije de que me dieran un tiempo que tenía que hacer unas cosas así que si podían ir a explorar el canal pues vi que muchos estuvieron comentando vídeos que hemos hecho meses anteriores pero este si eres nuevo visitando por acá este canal y todavía no te has suscrito te hacemos la invitación para que en el botoncito que está abajo que dice suscribirse le des por allí y de paso le deja la campanita para que youtube te notifique más adelante cuando subamos un nuevo vídeo también estuvimos haciendo un vídeo en mi otro canal que son estas imágenes que te estoy mostrando por acá de esta grato petalum de esta lilacina y esta maceta que estuvimos haciendo unos pequeños trasplantes por allí y estuvimos armando unos pequeños arreglitos también tanto como en esta maceta como en esta de vidrio también seguimos formando este terrario así que estas imágenes son de mi vídeo en el otro canal en el blog si lo quieres ver también por allá pues puedes ir por allá pero no hay tiempo para chacharadas ya siéntense quería voy a hacer un vídeo mostrándoles las actualizaciones de algunos arreglos que iba haciendo acá en el canal aunque hoy no estoy seguro si lo sabré subir este canal o los ha presubido en el otro canal del blog porque como los dos canales lo uso siempre igual para la jardinería miren hice este arreglo hace aproximadamente como quiero decir quizás los dos dos o tres meses atrás y este pues así va así está miren esta ramita estaba súper pequeñita este está también y se ha crecido de esa forma miren puse esas hojitas de pero no fueron hojitas ya estaban grandecitas esas de la de la esta d hay de la tránsula miren esto esto no este es una pluma de alguna de un pajarito que pasó por aquí quizás no tengo las plantas este esta es como una hojita de la orejita de check esta y aquella son dos y están así no se ha crecido mucho porque como aquí no esto no tiene mucha tierra acá cuando lo hice yo creo que si algunos están por ahí que vieron cuando yo estoy haciendo este pequeño arreglo pues va así miren le puse de esta también de la roble llanos de la verde le puse este a unión que ha estado dormido durante todo este tiempo creo yo en el tiempo de calor y pues así está miren ese es el nivel de arriba así están así van las plantas y pues aquí en el centro éste se recuerdan cuando lo hice les dije que no tenía mucha tierra porque fueron bien bien todo esto así bueno desde acá hasta como por acá tiene tierra todo este tubo le puse está este como esté listo así que yo aquí pasa inventando como les digo este me gusta y así que vamos a ver cómo queda por aquí esto por dentro entonces este igual acá esto tiene tierra como desde acá desde el borde hasta como por acá donde está la cinta toda la mitad tiene tierra y la mitad para abajo no tiene entonces así va a este quiero mostrarles por lo menos unos seis arreglos que he ido haciendo acá en en el canal con ustedes así que el de los tres tronquitos miren así está así va ahorita les hago ya una un acercamiento ok déjenme enseñarle un acercamiento de cómo me quedaron estos tres troncos a mí me encantó se acuerdan que lo pegué con con silicón ahí se le ve un poco todavía el silicón seco por dentro y pues así se ve por la parte de atrás así va mi arreglito acá de tronquito entonces quería ir haciendo unos pequeños actualizaciones de algunos de los arreglos que hemos ido haciendo acá en mi canal así que así va este le acabo de quitar una una ramita de una autónaca pensé de por acá que le puse pero desgraciadamente no se agarró con él con él con la tierra solamente una pequeña parte cita que está acá está desde la autónaca pensé y esto también es de la autónaca pensé espero que siga prosperando esto a ver si se sigue creciendo pero como no es mucha tierra lo que tiene acá en el centro quizás por eso creo yo que le va como costando a agarrar entonces había una ramita acá que nunca se agarró de la tierra y por lo tanto aunque yo regaba la el arreglo no se hidrataba entonces está súper súper deshidratado que acabo de grabar un vídeo mira quizás me dio mostrar es de ésta nunca se nunca se agarró de la tierra entonces la pasé para acá a más tierra para ver si logro que que se que se hidrate así que más adelante tal vez les puedo mostrar esto si lo logró no acaba de grabar un pequeño un pequeño corte de que la estuve tratando de hidratar a ver cómo como resulta entonces nada así va ese fue el único que les podría decir como inconveniente que ha hallado con este arreglo sólo la ramita esa de la autónaca pensé que no se logró agarrar súper bien de acá sólo una parte de ella porque éste es de la autónaca pensé esto chiquitín que está acá y esto pero lo demás nunca se agarró de la tierra entonces nunca se hidrató cada que yo he regado mi arreglito pero de ahí por lo demás todas las demás plantas están bien van bien así que esto creo que tengo como quiero decir quizás tres meses tres meses que hice este arreglo con ustedes así que es el primero que les quería mostrar el de los tronquitos vamos a continuar con otro arreglito por ahí pues vean ese es el segundo que les quiero compartir miren este es como tipo jarrón que puse en una base como tipo de un plato y le puse de ésta puse sólo una no se miren de cada arreglo que les vaya mostrando voy a ir viendo si consigo este una pequeña parte de cuando lo lo hice acá en el canal miren cómo está ésta el último que hice fue no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues vamos a tratar de imitar los jarrones esos que están rodando por ahí, no sé si son chino, coreano... Pero se me han crecido todas, todas locas las plantas estas, este es un glactopetalum paraguayense, este es glactosedungoste, esta es una este... Cractoveria manda... Es una manda que miren como se ha hecho. Creo que esta fue la roseta que puse y le salió esta roseta por acá y estos hijuelos por acá y miren así se ve por la parte de atrás el jarrón. Toda esta parte de atrás no le da el sol, entonces por eso es que ustedes ven que nomás aquí enfrente, aquí atrás pues se ha puesto así que no... No, no hay perdón que la estaba tapando, no hay perdón que la estaba tapando... No hay perdón que la estaba tapando. Se ha puesto así por la parte de atrás porque acá justo va la pared donde la tengo ubicada. Y pues para acá para el frente está así... Se ha puesto de esta forma, aquí a este lado puse una rama de... De otonacapense, estas si se agarraron bien de las raíces de la tierra, puse aquí arriba un calanchoe, le puse acá este sedum que se ha crecido así de esta forma... Pues creo que ya voy dando por terminada esa parte... Quedó así... Les muestro... Quedó ese así... Aquí el tuyarto cubí... Para este lado... Sedum aquí al otro lado... Y pues en la parte de arriba... De esta forma... Pensaba yo que por acá tal vez iba a llenar más o esto, quizás falta que caiga más... Bueno, pero... Tengo la idea que así más o menos como está el jarrón... Este... Así se ha puesto... Así me lo imaginé que se iba a hacer cuando ya estuviera... Grande... Así que... Así va... Lo que es este segundo arreglo... Este segundo... Estoy mostrando verdad... Así están las plantas... De esta forma... Y pues miren como... Como se ha hecho... Vamos a ver como... Como siguen... Todas las plantitas... Así que... Este es el siguiente... Y como les digo... Pues si encuentro... La forma de como... Este... Poner el pequeño segmento... De cuando los estuve haciendo aquí en una esquina... Pues ahí les va a estar apareciendo... Cuando los hice... Y pues los quería actualizar de como... Como iban los jarrones... Creo que alguien por ahí me preguntaba... Que sea como lo vendía... Y algunos de que no los hago... Así como para venderlos... Aunque la gente me pregunte... Que los quiere comprar... Pero me han gustado tanto... Que al final... Yo me los salgo quedando... Y pues no los veo... Aunque la mayoría de todos mis arreglos... Yo siempre les he dicho a mis amigos... A mis hermanas... A mis familiares... Que cuando los hago... Estoy pensando... Tal vez que va a ser para alguien... O tal vez va a ser para venderlos... Pero al final me gustan tanto... Que... Ya no me quiero deshacer de ellos... Y no los quiero ni vender ni nada... Así que me estén diciendo... Que me los van a comprar un poquito... Este... Alto de precio... Pero me gusta... Al final quedármelo yo... Así que... Así está este... Este bello... Jarrón... Que hice también... Creo como unos 4 o 5 meses atrás... Creo que fue que... Que estuve realizando... Este otro arreglo... Pues para quienes se preguntaban... Cómo iba o cómo estaban las plantas... Aquí se los estoy presentando... Así que... Vamos a continuar... Y voy a ver qué otro les... Les muestro por ahí... De los que ustedes ya saben... Que hemos estado haciendo... En este canal... Pues vean... Este es el siguiente... Está en un... En un pequeño... Sopero... En un plato para tomar sopa... Que quise este... Como hacerles de cerámica... También creo este plato... Y pues va así... Por aquí está una... Esta es una... Gractovería manda... Ahí trae a hijito... Aquí había una planta... Que hace poco la saqué de aquí... Y se la mandé a una suscriptora... No voy a estar dando muchos detalles... Ni nombre... Pero si ven que falta un espacio aquí... Que falta planta... Había una roseta aquí... Bien bonita... Grande... Que es la que falta aquí... Porque quise compartirla con una suscriptora... Que se la mandé a ella... Que... Pues... Este... Ella ya la tiene en su casa... Eh... Y pues así está... Así va este otro arreglo... Miren... Estas bellas... Devoción... Creo que es ahí... Que les dicen a estas... Y pues tenemos este aquí... Como se ha hecho así... Como se ha crecido... Pues ahí va... Así está este siguiente... Arreglo que tenemos aquí... Pues a la fecha... No veo yo que considere... Como que diga... Que le tengo que dar mantenimiento... Que porque... Tiene muchas hojas... Secas abajo... Veo que no... Entonces... Eso me da a entender... A mí que muchos de mis arreglos... Pues los estoy riegando... Normalmente... Como... Como debe de ser... Su riego... No veo de que... Como que me requieran... Este... O me demanden... Quiero decir... Más riego... Miren como están todas sus... Sus hojitas hasta abajo... Todas están bien verdecitas... Y pues... Como yo les he dicho... Que en estos... En estos cuencos... Así de que... De cerámica... Mantienen un poco más la humedad... El sustrato se mantiene un poco más... Húmedo... Este... Siempre estoy como... Como tratando de saber... Cuál es la fecha adecuada... Para poder regar... Y no pasarme a que se vayan a podrir... Pero tampoco dejarles tanto tiempo... Como para que se vayan a resecar... Y si ustedes ven... Le doy vuelta aquí... Pues a mis plantas se ven... Miren ese brillo que se les ve... Siempre les menciono en mi video... Del brillo que le tienen que observar... A ustedes... A las... A sus hojas de las... De las plantas... Para que ustedes sepan... Que sí que tiene un adecuado riego... Así que... Este es el siguiente... Ya se me olvidó... Que número llevo... Cuanto les he presentado ya... Pero veo que ya son... Varios arreglitos... Los que les he ido mostrando... Entonces... Y... Son muchos los que tengo... Tampoco no los... No los voy a querer... Como... Como aburrir... Y miren... Esto no tiene demasiado... Sustrato... Si ustedes ven el cuenco... La... La... El... Como se puede decir... La maceta donde está... No es demasiado hondo... Y miren... Como están las plantas... Están súper bien... Grandes... Y pues... Están súper súper lindas... Así que... Este... No necesitan un cuenco... Así demasiado... Como hondo... Para... Para poder poner sus arreglitos... Y miren... Se ponen súper súper lindos... Así que... Este también lo tengo por acá... En mi jardín... Y pues... Para que vayan viendo... Más o menos... Las ubicaciones... Donde los tengo... O si los voy a llevar conmigo... A regresar este... Y a traer el otro... Que... Bueno... No creo que lo pueda traer así... Porque ese pesa más... Este... Este lo tengo acá... Miren... Siempre les he mostrado... Esta esquina por acá... Pero nunca hemos hablado... De arreglo por arreglo... Miren... Ahí está el... El primer jarrón... Que les mostré... Ahí está el segundo jarrón... Que les... Que les acabo de mostrar... Es en esta esquina... Acá en la... En la entrada... Aquí abajo... Entonces... A veces... Ya he pasado por acá... Corriendo... Pero... Como a detalle... No van viendo... Donde exactamente... Que... Que arreglo hay... En que lugar... Miren... Este está aquí... En esta esquina... Ahí abajo... Entonces... Solo creo... De que... Ya al enseñárselos... De la forma... Como yo se los estoy mostrando... Porque si les doy una media vista... Así... Ustedes no ven a detalle... Que... Que arreglo es... Y como está... Pero si... Miren... Así los tengo... Miren... Este es el siguiente... Que les voy a mostrar... Y aquí tengo el otro... Que es el más grande... Pero llevémonos... Este... Que este sí creo... Que lo puedo cargar... Para que hablemos... Un poquito de él... Y les voy a ir mostrando... También... El día... Y la fecha... Que los... Estuvimos armando... Miren... Este es... Una... Como tipo olla... También de cerámica... Miren... Está muy lindo... Aquí tiene una cadena de... De... Sandías... Tiene este sedum... Tiene esta... Como... Gractosedum... Sí... Gractosedum... ¿No? Francesco Baldi... Y miren... Cómo se ha puesto... Aquí creo que... Que esto creo que es... High Onion... Y esta que está aquí en el centro... Creo que es... Elegant... Y tengo estas aquí... Que son como... Cadena de sandía... Entonces... Todo esto... Vamos a... A poner aquí... Y... 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 vamos a buscar por aquí para rellenar esta parte de aquí que le falta para cubrir esta parte de acá y que esto sea lo de enfrente de este que no se vaya a crecer demasiado miren aquí como ya queda colgando aquí se me quebraron unas hojitas que lo acabo de poner acá una mesa pero éste como ya en el lugar donde está cuelga no topa en ninguna mesa y aquí pues le tocó topar en la mesa por eso se me hizo así miren aquí en la parte de atrás tiene este cedón también de prácticamente sólo es la francesco balding está cedón este la cadena está de sandía y este que nunca le nunca le encontré el nombre a pesar de que me apoyé de ustedes de preguntarles que si alguien sabía cómo se llamaba este pues nunca nadie me dio razones de que que planta es esta o cual cuál es esta roseta que tengo aquí 2 este pues así así está este este arreglo quien se ha crecido más que todos están las francesco balding que miren como si está súper súper grandotota así que así está este otro como le podemos llamar a esto ya saben ustedes que estos no son macetas que yo siempre las traigo y les hago los orificios de drenaje mire es muy importante que donde vaya a poner usted su planta aunque no sea maceta o algo la convierta en maceta y que le haga sus orificios de drenaje porque está yo prácticamente ni la riego porque se ha estado regando toda la temporada con la lluvia y miren está así las plantas no se han podrido están bien y todo porque tiene que abajo creo que son como cinco orificios de drenaje que yo le hice a esta cosa de cerámica ya les he mostrado anteriormente como yo les hago los orificios de cerámico en los orificios a las cuencos de cerámica así que así está este siguiente arreglo que les quería actualizar por acá como se ve y cómo va así que voy a traer el más grandotote de todos y creo que con ese voy a ir terminando el vídeo el día de hoy pero ese pesa demasiado así que debo de usar las dos manos para traerlos para que veamos cómo están las plantas ahí y si ustedes ven otra vez nuevamente les recalco las plantas no se les ha desecado ni la parte de atrás de sus hojitas todas están súper súper este no sé cómo cómo mostrarse las miren las hojitas hasta atrás todas están súper súper hidratada no hay nada que esté como como deshidratado o nada que esté como de esté dando como como les quiera decir este esta palabra como señas de que de que se está ni pudriendo ni ni que esté deshidratado ni nada todo todo está marchando súper súper bien así que vamos a continuar con el siguiente que es el súper más grande y creo que con eso voy a ir terminando vean es este que está súper súper grande miren también está en una como tipo paila de cerámica que no es tan profunda como para todas estas plantas que tiene por acá déjenme respirar que me cansé este está pesado miren así están las plantas por acá cualquiera podría decir que porque estoy en este movimiento yo de estar los trayendo para acá y de aquí para allá pero lo que pasa que ahí donde están ubicados como tal vez ustedes ya los han visto anteriormente en alguna pasada que de yo en cualquier vídeo no los han visto así como a detalle a estar viendo exactamente sólo cómo va el arreglo entonces si yo lo traigo acá a la mesa usted que en la mesa si se puede dar cuenta de ver exactamente lo que sí es parte y forma voy a poner piedra de esta que usted de la misma que usted con una vez que ya la raíz creció y tú le das el riego que se las plantas cuando están así pequeñas es un poco difícil como saber cuáles son hasta que ya no darle seguimiento esta crece así hacia abajo mira entonces como tipo colgada la voy a dejar aquí enfrente porque sé que no no crece como arbusto sino que ella si va a agarrar si va a crecer va a crecer quizás así hacia abajo así que a todas las que son como tipo arbusto palito voy a poner ahora aquí en la parte de atrás que ya puse las que casi no se crecen demasiado alto por la parte de en medio y las que se crecen poquito hacia abajo en la parte de enfrente del del arreglo por ejemplo este este palito va a ir hasta hasta atrás creo porque se hace así como tipo palito o arbusto entonces va a ir aquí en la parte del arreglo en sí y pues allá donde está como hay plantas que están a la par de otros arreglos que están allí a la par de ellos no se ven con detalle que es parte del arreglo y que no es parte del arreglo así que si lo traigo para acá ahí estoy súper súper cansado ni hablar pues perdón si lo traigo aquí a la mesa este si se ve a detalle exactamente todas las plantas que forman parte del arreglo mire tenemos esta que le cae aquí que le cuelga esta autónica pese aquí hay este sedo está el alto petalón paraguayense aquí tienen la dolfín manda este caso la cláusula cláusula no sé si son me dijeron que era un sedo creo no me recuerdo pero creo que alguien me dijo que sí que éste era un sedo que yo no sabía que es este cotiledón aquí en la parte de atrás por ahí bien escondido que hace que casi no me crece en la la como se llama hay una cráusula hay como se llama esta cláusula pero es de casi de esta misma del arbolito de jade pero es variado se me olvidó tricolor creo que es bueno y así así está todo lo que forma parte de de este pequeño arreglito y pues así se ha crecido un montón así que como les digo si si puedo encontrarlos los vídeos de cuando los estuve armando pues ahí los van a estar viendo en la esquina superior en una esquina ya sea a la derecha o a la izquierda las imágenes de cuando estuvimos armando los arreglos este les estaba diciendo que iba a terminar con este pero hay dos que me tienen súper súper impactado que ustedes pueden creer que este es el más grande que tengo pero tengo dos más que los considero como los más grandes los dos arreglos más grandes que he hecho así que se los quiero mostrar para que también los vea pero eso lo voy a grabar allí donde están porque no los puedo mover así que continuemos con el siguiente voy a hacer el menos grande y por último voy a dejar el más grande así que vamos vean el siguiente va a ser este que es el que estuve haciendo en en un asadero o como le podría decir en una en una cocina para hacerlo mañana completo mire este el arreglo que estoy haciendo creo que hay muchos vieron el vídeo de este está muy bonito y aguantó dos días seguidos de agua así que a ver vamos a ver este les dije que la prueba verdad a ver cómo les va así que están súper mojadas estas plantas de aquí porque van dos días que va lloviendo que no para de llover y no les quiero mover ni reguardar la porque quiero para barbacoa este les quiero mostrar cómo se ven las plantas constantes de grandotas este pues está así y les voy a dejar por acá en la esquina superior cuando lo estuve armando y cómo quedó porque en creo que en esa ocasión les dije de que a mí no me gustaba como cuando hacía los arreglos poner todas las plantas así que esté así como se ve ahorita de que si usted ve no hay ningún rincón o un espacio donde poder plantar una planta más y hay personas pues que les gusta que cuando ellos arman los arreglos lo arman así de una vez y a las plantas no les dejan espacio como para que se crezcan o como para ver en el vídeo de éste está muy bonito y aguantó dos días seguidos que ya se acomoden y agarren espacio unas entre otras y pues vean yo lo dejé así como creo que les voy a mostrar miren este es una acto según ghosting ahí acá lancho es ahí hay directo petalón paraguayenses allí hay este mandas puse delfín hay un delfín que mire y aquí les del sol que miren si no sé si logran ver los los delfines ahí a los dos lados de la de ese calanchoe que tengo ahí ahí caen y cuelgan los los pequeños delfines logra media que les da completamente el sol todo el día entonces también adaptados al sol este aquí está esa cláusula moscosa está también ahí que cuelga la otona capense y vean los colores que tienen como está bien hidratado no se ponen como azul porque hay otonas capense que cuando tienen una exposición bastante mucho tiempo al sol se pone como moradita pero eso es porque le falta también riego entonces usted le da un riego adecuado a la planta y la tiene al sol recuerde que las plantas que están en el sol van a requerir un poquito más de riego que que cuando las tenemos que casi no le da un sol pleno así que miren así tengo esta esta barbacoa por acá no sé si la logran apreciar bien está súper súper llena tú pido por todos y la siguiente que les quiero mostrar bueno que les iba a mostrar este pero no el más que me tiene impactado es esto esto que yo puse acá en lo que es mi ventana de la casa con esto ya voy a ir terminando este viene cómo se ha puesto todo esto acá yo me recuerdo que cuando cuando estuve sembrando estas plantas por este lado aquí lo voy a poner el teléfono a este lado aquí así no sé si puedo dejar las imágenes juntas a las suculentas acá pues no esto estuvimos haciendo la vez pasada también como ustedes ya lo vieron esto como quedó aquí enfrente de la del de cómo se llama de las ventanas ya veo que hoy ya van creciendo un poquito más ya ya pegaron bien ya se adaptaron de la cámara por aquí grabándome lo poquitas plantas que yo estaba sembrando y también creo que en esta ocasión también les recalqué les dije la voy a poner así porque yo ya me imagino que esto se va a poner como loco y se va a llenar todo esto acá entonces no sé si están viendo también ahorita mismo las imágenes que les estoy poniendo de cuando estuve armando acá como se veía y miren hoy como como se ha llenado esto pues yo no es que vea el futuro ni que sea así mago ni que sea así este que puedo ver pero ya me imaginaba que mis plantas se iban a poner de esta forma y miren cómo se ha puesto acá en la en mi ventana de estas tres este jardineras que que quise ponerles plantas aquí a las suculentas acá pues no esto estuvimos haciendo la vez pasada también como ustedes ya lo vieron esto como quedó aquí enfrente de la del de cómo se llama de las ventanas ya veo que hoy ya van creciendo un poquito más ya ya pegaron bien ya se adaptaron bien ya está de que no tienen espacio como para para una planta más para crecerse entonces hoy que ya se me que hicieron todas así estoy pensando que hoy que viene el frío que voy a hacer con todas estas plantas de esta forma así tan espectaculares como se me ha llenado acá esta jardinera de lo que es por acá por acá mire no sé si se recuerda que puse estas mariquitas puse una king y puse la otra aquí que ya ni se ve también a este lado aquí está cubierta ya de la autónoma capense pero ahí está la mariquita entonces si hice también este que yo lo considero también el arreglo más grande tal vez que he hecho y mire cómo se me ha crecido así que así está por acá y pues este también que no lo quiero dejar atrás para que no se enoje el que hice acá de de esta como cuadro vivo así va también por ahí está todavía está vivo no se ha muerto así que nada eso es lo que quería compartir con ustedes les digo que si encuentro las imágenes de cuando estuviera haciendo armando todos estos arreglos por aquí pues por ahí se los dejo para que también ustedes los aprecien y pues así van todas mis plantitas todavía están vivas no se me ha muerto aquí estamos seguimos estamos esperando que llegue lo que es ya el frío que ya viene y ya nos vamos a preparar para esperarlo con todas las fuerzas de todas las plantitas tienen ya sus sus comiditas están listas y pues ya vamos a estar listos como para esperar la temporada fluyenta por este lado acá en lo que es el estado de michigan así que nada un saludito para todos estén donde estén hayan sido bienvenidos aquí se vuelco a mi jardín y pues eso sería todo por el vídeo el día de hoy y hasta una próxima ocasión chao link y 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 ¡Gracias!